Una nueva historia comienza en San Francisco, primera fiesta de la cerveza artesanal, sábado 12 de noviembre, 22 horas, sociedad de bomberos voluntarios, venía a degustar las exquisitas variedades de cerveza artesanal y disfrutar del folclore de Julita Borda y entre amigos, el humor del coto, este es el baile del botecito, bueno pero saque un poco el remo, el ritmo bailable de la feroz. Y el gran cierre con el show exclusivo de El Negro Videla. Anticipadas en Maxi Kiosco El Búnker, Las Cañitas y Vinoteca Entre Vinos y Turraspe 1821 y en Boletería de Bomberos el sábado 12 de noviembre de 18 a 21 horas. Auspician este evento, santos y pecadores, suspensión Nelson, la esquina de los taxi, postas, cena, S.A., óptica leso, aberturas C.A., farmacia Federico, nueva clínica del calzado, expreso microcargas y vinoteca Entre Vinos. Una noche que nadie, pero nadie se la va a querer perder.